Música En la noche, en la noche, cuando el carro me dormía No era el día más puñe, no era el día más puñe Pero el día hizo el día, y así va que una ortiva Que se iba a ser lindo, y a robar reputación Me puse lloco, no soporté la ofensa Y todo viento, mi brazo por ahí Se hace del tío, con la punta y la maconca Y todos juntos, me salta junto a mí Pero no, a mí no me hagas cargo Yo atiendo en todos los bravos Si me vienen a ver Son tan pocos los que cuento, me dice Con timpa mía Yo no me conozco un pito Trabajando aquello de mí Me dejo, ella me deje nunca Para darme un frente a nadie Y dice, me usa mi tatuaje, mi vicio Mi vicio, yo lo dejo Y él no se pide Solta las desgracias Y todos viento, mi brazo por ahí Y se hace del tío, con la punta y la culpa Y todos juntos, me salta junto a mí Pero no, a mí no me hagas cargo Yo atiendo en todos los brazos Y yo no me hagas cargo Pero no, a mí no me hagas cargo Y yo no me hagas cargo Y yo no me hagas cargo Gracias